Tengo una casa en Calaú Tengo una casa en Calaú Ahí en la mar de los peces Y la solita a mí me enamésese Que como a mí me metí Con sus manitas y sus brazos La madre mía, la madre mía Con sus manitas y sus brazos La madre mía, la madre mía Con sus manitas y sus brazos La madre mía, la madre mía La madre mía, la madre mía, la madre mía La madre mía, la madre mía, la madre mía Hay, hay de saber a quién yo había querido Que ni cuando fue primavera Ni cuando fue primavera No fue primavera Ay, qué bonita rosa, y no es de un rosa, me parece una noche en sí, inoscuría, ay, qué rosa, qué rosa. Ay, de la capilla de Europa, ay, de la capilla de Europa, se divisa la bahía, más bonita y más garbosa, de la barba de Andalucía, tú eres la más, yo soy la reina, yo vi contigo, contigo tú y ella. Ay, tiene la encina castaña, tiene la encina castaña, que va a subir pesita fría y ruquera, ruquera. Ay, guarda con la pavadaña, o el guardia con la escopeta. Y se debe, ¿cuándo? ¿Qué motivito? Tú no lo encuentras, voy a quererme de tu canción. Ay, guarda con la pavadaña, o el guardia con la escopeta. Ay, guarda 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 con la escopeta. Hay dos moritos por delante y dos moritos por detrás Hay a ver a la reina mora y el morito quiso entrar No, 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 no Que el vaca vea que yo viente cabelo, coge la senda y vente pa' acá No, 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 no Que el vaca vea que yo viente cabelo, coge la senda y vente pa' acá ¡Vamos! 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 Pena de la pena mía 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 Me dices que te daba Me dices que te daba Pena de la pena mía Me dices que te daba Pena de la pena mía 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 Ay, yo no sé lo que nadie es Y yo no sé lo que nadie es Ay, pa' cantarle tanto y tanto Voy al pañuelito del cuero Que si el mundo va por abajo Si la vida va por arriba Tu madre va por el medio Y una vez pa' donde tira Que si el mundo va por abajo Que si la vida va por arriba Tu madre va por el medio Y una vez pa' donde tira Tu madre va por el medio Y una vez pa' donde tira Tu madre va por el medio Y una vez pa' donde tira Tu madre va por arriba